...el señor Luciano Cáceres... ¡Bravo! Pablo de graduados Sexy, atrevido Bon Jovi, bien lo que es Bon Jovi de graduados Welcome back ¿Cómo le va maestro? Muy bien, muy bien Estamos muy contentos 100 capítulos, 100 emisiones al aire hoy Nada, una fiesta Se viene con todo este capítulo Estuvimos en el Vidal Park, viajamos al pasado ¿Sabe qué? ¿Por qué no lo presenta él directamente? Viene tan bien, lea ese cartel Usted así lo está diciendo Morancia con los graduados en el Vidal Park Muy bien Que venga con tu sitio Pablo Cataño está en un momento clave Hace muy poco se enteró Vuelve el tape Es muy feo Que se lo hagan al invitado, que presenta un tape y se lo mandan de vuelta Hacemelo malo, malo, malo Enojate Reviví un poco aquel del elegido Ahí tiene miedo Uy, qué miedo Por favor, mandame el tape de Morancia Estoy posta, posta, posta en el Vidal Park Fijate, están todos los chicos Todo el elenco de graduados Esto es una locura No se lo pueden perder No se lo pueden perder Martes y miércoles En el horario central En el prime time de TNF Los graduados en el Vidal Park Abandonar Se me acusa de no ser confiable Algo loco, irresponsable ¿El Vidal Park era de tu agrado cuando eras chico? Sí, cómo no ¿Cuál era tu juego preferido? El Super 8 volante Vivía en el Vidal Park La pasaba bomba Pero el único lugar donde no subía Era la montaña rusa ¿Te da miedo? Mucho miedo Era el único lugar que me he quedado Y un día me subieron de prepo Ah, no, ¿qué? Sí Mis hermanos Me subió en el carrito Y me dijo Viste que la primera bajada Esa, la tremenda Me dice La primera Gritá y se te pasa todo Y gritaste y se te pasa todo Y bajé Y dice Ah Sí, no me salía la voz Está, la vas a revivir así que No, no Pero eso no subo Tengo miedo que se te huele la vincha No, no Eso no subo Eso no Al Tres Fantamas sí Un doble Tres Fantamas sí Todo lo que sea Todo lo que sea Sobre tierra firme No, no No, no El otro El otro Es muy probable Que no siga estando en este mundo Esto es algo increíble Estas son Las fichas originales Que te daban ¿Se acuerdan? Los pases Para ahí a los pases Es brillante Vos estás todavía en el Tres Al par de verdad, loco El laberinto del terror A ver Yo camino por acá Ay Te peleíste Era el laberinto del terror Y saliste vos Che, la verdad Que estoy cada vez más emocionado Ya estuvimos en el Tres Fantasma El laberinto Venga, venga No, no Pero acá hay monstruos Hay monstruos de verdad Ay, ay, ay Qué miedo Y si el destino nos pisó Y mirá la canilla Ah, no No es Hotzer Es un Ay Amí Ay, bien Es el auténtico, eh No cambió nada Acá está Mirá Apa Es inédito Largo, eh Qué miedo Ay, el ruido Se prendió Ah Mirá, mirá, mirá Mirá el diablo ¿Qué es un hombre torturado? Es el de la silla eléctrica Uy, Dios Así que terminó tenso Por favor, no saben Esto realmente en la humedad Y con todas las pilas Guarda con este que te clava Guarda con este que te clave Este no está bueno Esto te pone un par de loquitos acá que te tocan en la oculta Claro, y eso a mí me da mucho Yo me pillaba encima Por favor, acá está la salida Por acá, bueno Gracias Pablo Gracias por este momento mágico Gracias Que es un grato momento ¿Pesaste a alguien ya con brackets? Sí Ahí está Este es el momento Queremos enseñar una escena justo ¿Escena del beso? Eh, ¿a quién besé? Eh, muchos extras besé En los boliches Top lo besé con brackets también ¿Y le gustó? Es que ligaron todos con los ojos Pero voy a llegar al final Voy a llegar al momento justo Cuando tenga los labios Bien carnosos Sí, porque estamos haciéndole un tratamiento Que me va a quedar así 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 Qué sonrisa Bueno chicos Esperá, esperá Aquí la primera parte increíble Una investigación increíble En el Little Park Eh, estaban como los Neles No, fue una fiesta ¿Cómo fue? La verdad es que hubo buenísimo Primero que hay juegos originales de Little Park Sí He comprado este parque ahí de Luján Que está detrás de la vacina Que ahora va a explotar el parque ese Claro O sea, ese día estaba todo Luján Revolucionado Nosotros ahí Y fue muy divertido Y aparte nosotros tenemos un grupo de la URO Que es muy lindo La sensación es que es un permanente viaje degresado ¿Bien? Automáticamente armamos viaje degresado en cualquier lado Tuca no da más Qué pena que no lo llevan a Montero Te cuento Luciano Porque él, como es cordobés Nunca fue al Little Park Nunca Nunca en su vida Solo porque soy cordobés Se podría hacer otra emisión especialísima Sí, yo creo que sí Llevarlo No éramos pudientes con su padre El día no nos ayudó Pero ahí se ve todo muy lindo Se ve muy lindo, sí, sí Porque llovía Ustedes saben que llovió toda la semana pasada Pero estuvo muy lindo Me gustaría ir con ustedes de nuevo ¿Será muy complicado volver a grabar todo? No creo, ¿no? Underground Te arreglo todo ¿A quién hay que hablar? ¿Con Ortega? 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 Más allá del Little Park del año Viene siendo así, ¿no? Sí Quedó un lindo grupete Desde el primer día Se les nota Sí, la pasamos muy bien Y eso está bueno Porque el programa funciona Y es una fiesta para todos también Pero no es que alteró Y no No, ya estábamos exclusivos Ya estábamos contentos Con lo que estamos haciendo Así que está bárbaro Tenemos una segunda parte No está Montero Pero está Moral Sonia En el Little Park Más Este es el Celador del Tres Fantasma Qué laburo jodido El Celador del Tres Fantasma Y no es fácil Porque hay un chiste que dice Más feo que Celador del Tres Fantasma No es tu caso, ¿no? No es mi caso, no, no No sé quién de los dos está peor Acá está todo el elenco de grabado Está Tuca Está Vero Está Paulita Barrientos La psicóloga de la tira El director Voy, Joey Mire, una sola cosita ¿Cómo está todo? Bien, todo bien Si no tengo tu palabra No me quedo tranquilo No, no, por favor No, todo muy bien La verdad que sí Lo único que es el clima Ojalá que nos acompañe Porque, viste Nos agarró la lluvia Está bueno porque Nada, recordá todo lo que Yo tengo, bueno, ya Ahora cumulo 41 Y todo lo que tuvimos La oportunidad de estar en el Little Park Yo estoy emocionado Es buenísimo Así que nada Ver a los dos acá En el Little Park Está buenísimo En Bariloche Lluvia Acá lluvia Mirá Está inestable Si se pone azul No Bueno, se está poniendo azul abajo Vamos Vamos a rezar Es justo en un Tres Fantasmas Voy a rezar Qué miedo Aquel es el viejo Super 8 volante La montaña rusa Que es la original de allá También No, es el Super 8 volante No, no, no La montaña rusa Era una cosa El Super 8 volante Era otra cosa Pero había una montaña rusa Que se llamaba El Super 8 Era en mi época Yo Fui de la época De Sanón hermanos Era el dueño De Little Park Iba Siempre A cualquier hora A Little Park Vivía en Little Park La pasaba bomba Yo voy a ser un ratito Combero Pero dejámela Un ratito No te metas Yo sé que vos sos Ve a qué cuida que es Ve a qué cuida Es cuida La ficción que te quiere Para mí Porque, ¿qué dijo? Porque le dije Ahora dejame charlar Con Vero a solas Y me están bien pedo Él es así Él es muy celoso Él es así Bueno chicos Guarda que ya se vieron El Tres Fantasmas Me parece que Vicky Es la senadora Del Tres Fantasmas Con esos brackets A ver si ¿Le quedan bien los brackets? ¿Cómo lo...? A Vicky? A mí me encantan los brackets ¿Te gusta el hombre con brackets? No Tiene que ser movible Yo seguro Si empezamos a tener Una relación Te pido que te lo podamos No Voy con un vasito Con agua Y lo tengo Una mano Lo tengo allí Con la otra te doy De reviento Lo tengo así Así No sé que tienen que ir Al Tres Fantasmas No tengan miedo ¿Van? No necesitan Tal vez sea Lo más ¡Increíble! Qué lindo Le estábamos hablando Acá del elenco Estable Y aparte tenemos Siempre ideas Siempre estamos Tirando ideas Culelo Ojo Culele Como la idea De Tuca Que se quiere poner Contra el Chaparce A Vero ¿Qué? Le quiere estar A los brackets Que hay mucho amor En este programa Mucho amor Mucha alegría Lucero Creo que ya Tenemos preguntado Pero te lo preguntamos De nuevo Porque el público Es en la nueva Del elegido acá Vos tuviste que hacer Así como ¿Te gusta el paso Que hiciste? Sí ¿Era lo que buscabas? ¿Es decir ¿Salió un personaje Muy fuerte O no más Comedia? No Para mí era necesario Las propuestas Tenían que ver Más parecido A lo que hacían El elegido Y cuando apareció Esta me encantó Para poder mostrar Una cosa distinta Y lo que te da La comedia Con este equipo Es hermoso Porque cuando hay Que profundizar Como Hay escenas así Donde eso ocurre Esmoción Y algo intenso Se puede elaborar Con verdad Y después la comedia Te permite Cosas desopilantes Y relaciones Tan particulares Como la que tengo Con mi hermano Con la gorda O Patricia En el presente Y eso que también Te hace jugar Otras cosas distintas ¿Y vas a estar Haciendo teatro? Estuve estrenando Este viernes En el Teatro Sarmiento Una obra que dirijo Con Leonor Manso Que se llama 448 La dirijo Yo la dirijo A ella A vos Es una actriz Es divina ella Y hermosa persona Este espectáculo Lo estrenamos Hace 5 años Y giró por un montón De festivales Internacionales Y nacionales Y bueno La reponemos Solo dos funciones Bien recisados En el Teatro Sarmiento Muy bien Así que ahí te gusta El rol de director Y con Leonor Es un placer enorme Bueno Otro placer tenemos Porque esta noche Se festejan Los 100 capítulos De graduados Este es el clip De todo lo que Estuvimos viendo El compacto El resumen Las mejores imágenes De Little Park Y los graduados A ver ¡Vamos! ¡Ay, Loli! ¡Yo tengo plata, boludo! ¡Ay, yo te doy! ¡Yo invito a todos! ¡Invito a todos! ¡Pará, pará! Rápido Que venga la radio En serio Ya que después Todo le devuelve Párens no deberíamos ir ¡Beca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chanchoto! ¡Cochante! ¡Qué museo! ¡Má Вы! Vamos... ¡Cuánto caz! ¡Hay... ¡Vamos! ¡Equinará! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Para la una oiga! ¡Es no! ¡Vamos, venga! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver.